Música Me ha costado pero al final me decidí Me ha costado mucho pero al final lo conseguí Eran tantas cosas las quería decir Que no encontraba el momento para ponerme a escribir Llevo tiempo pensando en cantarles una canción Para deciros con toda mi voz Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Me encanta hacer manualidades con telo y papel Viajar, tocar el piano y pintar con pincel Mi hermano Nico y yo casi siempre nos llevamos genial Aunque es un poco trasto Nunca acabamos mal Alguna vez nos enfadamos Pero se nos pasa pronto Pero se nos pasa pronto Y juntos os decimos desde aquí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí El mundo es divertido Y lleno de color Yo no sé lo que haría Sin todos nosotros alrededor Gracias por estar ahí Gr pies por estar ahí Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí ¡Gracias por estar ahí! Gracias por estar ahí Gracias.